¡Suscríbete al canal! Y un sobre de la serie Warriors y apoyan mucho esta serie como lo han estado haciendo en la serie Si bien en esta ocasión en el sobre que ya saben que los tengo abiertos Al final les pongo el código en la descripción o en los comentarios Si alguno me lo pregunta me tocó otro Y como pueden ver ya lo he dicho en los otros videos Ya tengo todo esto que es de mi colección Entonces, al menos no tengo mucho que decir Es una nueva articulación cualquiera Y pues tampoco tiene muchos detalles que digamos Solo las nuevas articulaciones y el brillo de sus ojos que tienen más detalle Dedico esto un poco normal al inicio pero digo que ya me acostumbré Me parece que están mil veces mejor a los de antes Ahí pueden ver el código también Porque antes estaban... o sea no valía la pena el precio por la figura y ahorita sí Pero bueno, vamos a ver lo que es este muquecito O sea el de la serie Heroes Me encanta que traigan Abre fácil, que no está fácil, que bueno Vamos a verlo Lo estoy hablando, no se ve en el video Lo estoy quitando todo esto Porque hay personas que dejan a robar las figuras Y por eso le ponen tanta seguridad Pero bueno, como a mí no me importa la verdad el empaque Y aquí está la figura Uy, sí está muy padre la verdad La vamos a ver, la vamos a ver Uy, ya lo decapité, lo siento mucho Uy, sí está muy padre Ahorita la vamos a ver Vamos a armar La estructura que es muy fácil Lo único que cambia aquí es el nombre Que es Capitán, Cúter Cúper, perdón Cúter Y el color de la base Sí, la figura está muy muy padre obviamente Tiene detalles en hombrera Que la hacen ver muy padre Y ya lo pueden ver Esto lo tiene de goma Que también es algo nuevo La figura está muy padre Está muy bien detallada Aquí también en el pecho tiene detalles En el gorrito tiene el detalle De su De ese equipo muy muy bien detallada La pistola es un amigo En color negra Pero otra de las cosas importantes De este set Es que viene con Esta pequeña pieza Que me está acostando con él Bueno Es esta Pequeña pieza Que está muy padre La verdad Wow Para ser en miniatura Y para ser de este tamaño Está muy padre Sí, la figura está muy padre Se merece un 10 Como pueden ver Muy buenos detalles Muy buen todo Botas negras Con este tipo de detalles Como que para caminar La figura en sí Está muy padre Y si vale la pena Comprar esta serie Sí Y esta figura Porque Tiene buenos detalles Como pueden ver Yo se las recomiendo Bastante Tiene un 10 Esta figura Está muy muy padre Se la agrega a mi colección También el bro Y recuerden Suscribirse a Leo Vlogs Y seguirme en Instagram Como Leo Vlogs Silencio ... Sin Ni